De nuevo Enlace Televisión le lleva este fin de semana a los hogares de Barranca Bermeja y la región los partidos del Torneo Nacional de Fútbol. El turno es para la categoría Sub-15 con el encuentro entre Proviclub de Barranca Bermeja y Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander. Este juego se disputará en la cancha del Barrio Primero de Mayo y corresponde a una fase más del torneo organizado por la DiFútbol. El encuentro iniciará a partir de la 1 de la tarde y Enlace Televisión y Superestadio al lado de las nuevas promesas del fútbol local y nacional. Este sábado a la 1 de la tarde no se pierda la transmisión del partido entre Proviclub versus Quinta Oriental de Cúcuta. Campeonato Nacional Interclubes categoría Sub-15 en directo por Enlace Televisión desde la cancha Primero de Mayo. Patrocina ESA Grupo EPM. Enlace Televisión más cerca de ti. ¡Gracias!